¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hey! Mi nombre es Blippi y miren lo que hay detrás de mí. ¡Wow! ¡Es un avión! Hoy estoy en Kenmore Air y ustedes y yo vamos a aprender sobre aviones. Un momento, síganme. Este no es un avión común. Sí, este es un hidroavión. Y los hidroaviones pueden aterrizar y despegar en el agua. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! El hidroavión aterrizó sobre el agua. Y ahora lo remolcan por esa rampa hasta el montacargas que está ahí para después poder transportarlo y repararlo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso hidroavión! ¡Aprendamos sobre las partes externas del hidroavión! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hey! Aquí arriba está la cabina. El cuerpo del avión es el fuselaje. ¡Oh! Y aquí atrás está el empenaje. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Acérquense! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Wow! Bueno, ese es un gran motor. ¡Wow! Parece que tiene nueve cilindros. ¡Wow! ¿Y ven esto? Esta es la hélice. ¡Gira en círculos muy, muy rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! Y aquí abajo está el tubo de escape. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! Sí, los hidroaviones son muy especiales porque tienen estos. ¡Estos son flotadores! Hay uno de cada lado y estos le permiten al avión aterrizar en el agua. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Uh! Y los flotadores tienen compartimentos de carga. ¡Miren! ¡Wow! Puedes poner todo tipo de cosas allí, como los pescados que atrapes, algo de equipaje o algo así. O incluso si hace mucho frío, como en Alaska, puedes guardar ahí refrigerante o anticongelante para que el agua alrededor no se congele. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Wow! Tenemos unas escaleras. ¡Oh! ¡Ey! ¿Y vieron esto? ¡Miren! ¿Estos? Sí, son cables. Estos cables están conectados. Van por todo el avión hasta la cabina. Y cuando el piloto pisa los pedales, mueve este timón de aquí, hay uno de este lado y uno de aquel otro lado, lo mueve para la derecha y la izquierda. Y así puede pilotear el avión mientras está en el agua. ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Miren eso de allí! Parece que hay un remo atado. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Saquémoslo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven este remo? Esto se usa... ¡Oh! ¡Oh! Cuando se apaga el avión... ...para poder remar... ...y puedes acercarte a la costa o donde sea que estés yendo. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Los hidroaviones son tan geniales! ¡Oh, ey! ¡Miren lo que tengo encima! ¡Sí! Como los aviones comunes... ...tiene un ala gigante. ¡Wow! ¡Una de cada lado! ¡Uy! ¡Aquí atrás! Tiene... ...un estabilizador horizontal... ...y también un estabilizador vertical. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wii! Y no podemos olvidarnos de los colores. Ok, miren... ...qué hermoso es este avión. ¿Sabes cuáles son estos colores? ¡Sí! Parece... ...rojo... ...blanco... ...y azul. ¡Wow! ¡Miren el hidroavión! ¡Tiene enormes flotadores y potentes hélices! ¡Oh, ey! ¡Miren! ¡Un hangar gigante! ¡Vamos a verlo! Este hangar es el de mantenimiento. Aquí se encargan del mantenimiento de los hidroaviones. ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Uh! Y el suelo... ...es muy suave... ...y reluciente. ¡Hey! Ya sé para qué es bueno. ¡Bailar! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un hidroavión! ¡Y el motor del hidroavión está al descubierto! ¡Miren! ¡Wow! ¡Sí! ¡Parece un motor muy potente! ¡Oh, ey! ¡Miren! ¡Flotadores! ¡Oh, ja! Seguro que este hidroavión puede volar muy rápido, muy lejos... ...y aterrizar sobre unas bellas aguas tranquilas. ¡Wow! ¡Miren! ¡Hay demasiadas cosas geniales en este hangar! ¡Uh! ¡Como esto! ¡Uh! ¡Piezas de aviones! ¡Wow! ¡Hay muchas de ellas! ¡Ah! ¿Qué serán todas estas piezas? ¡Oh! ¡Ey! ¡Esto ya sabemos qué es! ¡Sí! ¡Estos son los timones! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Otro hidroavión! ¡Pero este hidroavión! ¡Oh! ¡Mírenlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes algo raro? ¡Hm! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un momento! ¡No tiene motor! ¡Oh! ¡No creo que este avión pueda ir muy lejos, ni rápido, ni aterrizar sobre el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ey! ¡Miren! ¡Sí! ¡Todo taller de mantenimiento debe tener una bicicleta! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wee! ¡Oh! 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 ¡Wee! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esta es una buena bicicleta! ¡No sé de quién es, pero es genial! ¡Wow! ¡Hablando de cosas geniales! ¡Miren a este hidroavión! ¡Este hidroavión tiene un motor y flotadores y una puerta de cabina! ¡Wow! ¡Parece que está listo para volar! ¡Uh! ¡Ja! ¡Wee! ¡Wow! 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 ¡Miren lo que hay aquí! ¡Un armario rojo de herramientas! ¡Wow! ¡Miren! ¡Cuántas herramientas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Hay tantas! ¡Ni siquiera las conozco a todas! ¡Uh! ¡Y miren lo que hay por aquí! ¡Dos flotantes gigantes! ¡Y estos se llaman remaches! ¡Pop! ¡Ja ja! ¡Hay muchos de ellos! ¡Debe haber cientos! ¡Esperen! ¡No! ¡Apuesto que hay miles! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Gracioso! ¡Uh! ¡Miren! ¡Un montón de tornillos! ¡Wow! ¡Hay muchos tipos de tornillos! ¡Wow! ¡Y están todos ordenados! ¡Es muy práctica la forma en que están organizados! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Veamos qué más hay por aquí! ¡Uh! ¡Wow! ¡Más piezas de distintos hidroaviones! ¡Wow! ¡No sé si estas son las solapas! ¡O los alerones! ¡O los estabilizadores horizontales! ¡No tengo idea! ¡Pero son geniales! ¡Miren esto! ¡Otro hidroavión! ¡Pero hey! ¡Están todos en distintas etapas! ¡Y este! ¡Tiene el motor! ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Y muy potente! ¡Miren adentro! ¡Wow! Bueno, no tiene hélice. ¡Ja ja ja! ¡Pero miren el exterior! ¡No tiene alas! ¡Y no está pintado! ¡Está lijado! ¡Seguro que lo están volviendo a hacer a su gusto! ¡Espero que elijan dos colores! ¡Mis dos colores favoritos para pintarlo! ¿Saben cuáles son esos dos colores? ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Azul y naranja! ¡Bien hecho! ¡Sigamos explorando! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja ja ja! ¡Ese es un operario de mantenimiento! ¡Uh! ¡Más flotantes! ¡Wow! ¡Y otro motor! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren aquí! ¡Ja ja! ¡Se ve muy genial! Bueno, fue muy divertido haber explorado este taller. ¡Sí! ¡Sí! Lo que Simon está haciendo es poner combustible en el avión. Esta aeronave utiliza combustible jet. ¡Ah! ¿Sabían? ¡Sí! Como en los autos. ¡Hay que poner combustible en el motor! ¡Ja ja ja! ¡Uh! ¡Ahora vamos a volar este hidroavión! Comenzaremos sobre el agua y luego subiremos por el aire. Entremos por la parte de atrás del avión. ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ah! ¡Hay mucho espacio aquí! ¡Cuántos asientos! Voy a entrar a la cabina. ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Jeff. Y este es nuestro piloto. ¡Hola! ¡Es un placer! ¡Uh! ¡Esto será divertido! ¡Esto será divertido! ¡Fuera divertido! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Miren! ¡Es la aguja espacial de Ciaro! ¡Lo logramos! ¡Estuvimos alto en el cielo y ahora bajamos de nuevo al agua! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no aprendemos un poco más sobre los hidroaviones? ¡Wow! ¡Ey! ¿Qué están haciendo aquí tan lejos? ¡Vengan! ¡Aprendamos sobre lo que hay en el interior de un hidroavión! ¡Woohoo! ¡Ok! Primero hay que abrir la puerta para después poder entrar. ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hay mucho espacio aquí dentro! ¡Wow! ¡Hay tanto espacio que hasta puedes bailar! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Miren aquí atrás! ¡Wow! ¡Esta es la bodega! ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja ja! ¡Se puede guardar un montón de equipaje aquí! ¡Wow! ¡Y también hay un extintor de fuego! ¡Ah! ¡Hay algunas cosas para el mareo! ¡No vamos a necesitar eso! ¡Oh! ¡Un botiquín! ¡Muchas cosas interesantes! ¡Wow! ¡Veamos la parte de adelante! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Hay muchos asientos! ¡Wow! ¿Podría sentarme en este? ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Quizás en este! ¡Ja ja! ¡Hola! ¡O este! ¡Hola allí atrás! ¡Hola! ¡Oh! ¡Puedo sentarme en este! ¡Wow! ¡Oh! ¡Podría sentarme en este! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Este asiento es para el piloto! ¡Oh! ¡Mira la columna de control! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto sirve para pilotear y volar! ¡El hidroavión! ¡Oh! ¡Hay muchos indicadores e instrumentos! ¡Wow! ¡Hay muchos de ellos! ¡Oh! ¡Pero justo aquí hay uno que sé cómo usar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me copian! ¡Habla el piloto Blimpi! ¡Queremos despegar desde el agua y elevarnos por el aire! ¡Me copian! ¡Ángulo de alabeo 25! ¡Gire 30 grados a la izquierda! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Ahora tenemos permiso para salir a volar! ¡Ja ja ja ja! Puede flotar en el agua y por el cielo volar Es un hidroavión, hidroavión Desde el mar hasta las nubes llegará Es un hidroavión, hidroavión Es un avión pequeñito con hélices y alas Y también flotantes para no hundirse en el agua ¡Oh! Hidroavión volando por el cielo Hidroavión aterriza en el agua y en el suelo Él llega a lugares que otros no pueden llegar Como las islas lejanas en el medio del mar ¡Oh! ¡Oh! Hidroavión volando por el cielo Hidroavión aterriza en el agua y en el suelo Sube a un hidroavión en vacaciones Y lanza a increíbles excursiones en un hidroavión Hidroavión Puede flotar en el agua y por el cielo irá Es un hidroavión, hidroavión Hidroavión Desde el mar hasta las nubes llegará Es un hidroavión Hidroavión Oh! Hidroavión volando por el cielo Hidroavión volando por el cielo Hidroavión aterriza en el agua y en el suelo Aterriza en el agua y en el suelo En un hidroavión Hidroavión En un hidroavión Hidroavión ¡Ripi! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un pato! ¡Ja, ja! Los patos son como los hidroaviones del reino de las aves ¡Ja, ja! Pueden volar por el aire y pueden aterrizar en el agua ¡Hola! ¡Uh! Estamos de vuelta en el taller Hay tantas cosas geniales ¡Wow! ¡Miren por aquí! ¡Wow! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Soy Maddie ¡Ella es Maddie! ¿Qué haces aquí? Soy mecánica de hidroaviones ¡Uh! ¡Una mecánica de hidroaviones! Y lo que estaba haciendo recién era cambiar las bujías ¿Y qué encontraste? Que el motor estaba roto ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Uh! ¡Los hidroaviones son increíbles! Porque pueden aterrizar y despegar desde el agua ¡Y volar muy alto por el cielo! ¡Ja, ja! Agradecemos a Kenmore Air por hacer este video posible Bueno, aquí se termina este video Pero, si quieres ver más de mis videos Lo único que tienes que hacer es buscar mi nombre ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡P-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Ja! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren dónde estamos! ¡Sí! ¡Hoy estamos en Leavenworth's Key Hill! ¡En Leavenworth, Washington! ¡Uh! ¡Es un parque de juegos de invierno! Y hoy, ustedes y yo nos vamos a divertir en la nieve ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Wow! ¿Vieron lo que acabo de hacer? ¡Sí! ¡Me deslicé con este tubo de nieve por la montaña! Aunque esta montaña no era muy alta Pero, ¡hey! ¡Allí hay una más alta! Y hay una máquina que te lleva hasta la cima Así no tienes que ir caminando hasta arriba Ahora les voy a mostrar Pero, primero ¡Esto es un tubo de nieve! ¡Wow! Este tubo tiene puesta una cubierta roja ¡Wow! Esto protege al tubo interno El tubo de verdad que está adentro es negro Y es de goma ¿Ven? Y después ¡Está la correa del tubo de nieve! Y este Aro Es donde va el gancho Con el que Después te remolcan ¡Hasta la cima de la montaña! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Vamos a probarlo! Ok Miren esto Esta máquina Sí, tiene cables ahí Y tiene poleas ¡Miren las poleas! ¡Oh! ¿Ven cómo giran Las poleas? Eso es lo que Le da La fuerza y potencia A estos ganchos Que están ahí Para remolcar el tubo Y la persona Hasta la cima de la montaña Muy bien Enganchemos uno Y veamos Cómo se va el tubo de nieve ¡Woohoo! ¡Muy bien! Tengo un juego para jugar ¡Contemos cuántos tubos vemos! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro tubos! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Contamos juntos hasta cuatro! Ahora Tengo otro juego Este es bastante simple ¿Qué forma Tiene este tubo de nieve? Hmm No es cuadrado ¿Es un triángulo? ¡No! Es la misma forma Que una rueda ¡Sí! ¡Es un círculo! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Miren esto! ¿Saben lo que es? Esta es una plancha De goma negra ¡Es muy pesada! ¡Y esta! ¡Es una alfombra gris! ¡Sí! ¡Como la alfombra Que quizás tengas en tu casa! ¡Sí! Estas planchas Y alfombras Se ponen por donde pasa El tubo de nieve Para ayudarte a frenar Porque si no Podrías ir demasiado rápido Y dar un gran salto Por el aire ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! ¡Esta máquina es genial! ¡Vieron qué rápido iba! ¡Fue increíble! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esta máquina es genial! Lo mejor de estos lugares Es que tienen estas máquinas increíbles Para mantener el terreno ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¿Ven esto? ¡Sí! ¡Esta es una oruga! ¡Sí! Este vehículo Tiene orugas ¡Interesante! La mayoría de los vehículos Tiene ruedas Pero este no Este tiene orugas Para poder andar por la nieve Y así no deslizar Y patinar ¡Ja, ja! ¡Vamos a probarlo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Así retrocede! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Ven lo que estoy haciendo? ¡Sí! ¡Estoy andando en bicicleta! ¡Un poco raro! ¡No! ¡Estoy andando en bicicleta por la nieve! ¡Sí! Normalmente andas en bicicleta en la calle En tierra o asfalto ¡Pero miren esto! ¿Ven las ruedas de esta bicicleta ¿Ven las ruedas de esta bicicleta? ¡Sí! ¡Son muy grandes y anchas! ¡Wow! Es mucho más ancha Que la de una bicicleta común ¡Sí! Estas ruedas se llaman Ruedas gordas Y así Se aferran mejor a la nieve Entonces no te patinas Ni te caes ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta bici tiene un buen dibujo! ¡Vamos a andar! ¡Wow! ¡Esto es nieve! ¡Wow! ¡Y está muy fría! Ahora que llegó el invierno, es hora de usar abrigo Mi chocolate caliente, que es mi preferido ¡Oh, oh! ¡Disculpen! Y ahora que la nieve cae, todos salen a jugar Trae tu snowboard y vámonos a andar ¡Aquí vamos! Es invierno, la nieve se empieza a acumular Abrígate bien, no te vayas a congelar Ángeles y bolas de nieve jugando en el frío Con familia y amigos, ¡qué divertido! Es invierno en la nieve Pongámonos el equipo de nieve Le voy una moto de nieve, es lo que ahora necesitamos Con esquís que la mantienen en el suelo Muy rápido, muy rápido nos vamos Es invierno, la nieve se empieza a acumular Abrígate bien, no te vayas a congelar Ángeles y bolas de nieve Ángeles y bolas de nieve jugando en el frío Con familia y amigos, ¡qué divertido! Es invierno en la nieve Es invierno en la nieve Es invierno en la nieve ¡Wow! ¡Fue muy divertido jugar en la nieve con ustedes hoy! ¡Wow! ¡Me encantan las estaciones! ¡Sí! Y el invierno es una época hermosa del año Bueno, este es el final de este video Pero si quieren ver más de mis videos Lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! 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 ¡Ja, ja! ¡Eso fue divertido! ¡Girar y girar! ¡Ey! ¡Un piano! ¡Ja, ja, ja! ¿No estuvo increíble? ¡Sí! ¡Wow! Parece que tenemos un círculo. Pero... quizás, si nos sentamos aquí, podamos dar vueltas al revés. ¡De una vuelta al revés! ¡Una vez! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Un tobogán! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y por último! ¡Sigamos girando! ¡Wee! ¡Wow! ¡Me encanta girar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! ¡Estoy tan mareado! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Estoy disparando estas pelotas con un arma de juguete! ¡Wow! ¡Vayamos del otro lado para ver si puedo dar en el blanco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! No di en el blanco, pero seguro estuve cerca. ¡Hey! ¡Hablando del blanco! ¡Miren! ¡Miren ahí arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Ven los colores del blanco? ¡Sí! De afuera hacia adentro hay rojo, amarillo, verde, morado, azul y rojo de nuevo. ¡Ey! ¿Saben cómo se llama el centro del blanco? ¡Se le llama ojo de toro! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren todas estas pelotas! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Tengo una idea! Las colocaremos aquí y ¡aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue genial! El aire sopla las pelotas... ¡Sí! ...de abajo hacia arriba. ¡Ok! ¡Tengo una idea! ¡Veamos cuántas pelotas puedo sostener! ¡Oh! ¡Se me cayó una! ¡Ok! ¡Veamos el número final! ¿Vieron eso? ¡Dos se cayeron! Así que empezamos desde dos. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho pelotas! ¡Wow! ¡Eran muchas pelotas las que cargaba en mi mano! ¡Ok! ¡Veamos de qué colores son! ¡Aquí vamos! ¡Hay rojo, morado y naranja! ¡Wow! ¿Saben qué puedo hacer con tres pelotas? ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Me balanceo sobre estas cosas circulares! ¡Wow! ¡Un segundo! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! ¡Es una pelota con puntas! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡La voy a hacer girar muy rápido! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Ahora para el otro lado! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Miren esto! ¡Me balanceo sobre espinas de cactus! ¡Ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren estos! ¡Oh! ¡Casi que no paso! ¡Me estoy aplanando! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Estos son dos grandes cilindros naranjas! ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo hice! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sigamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Parece un columpio! ¡Wee! ¡Ja, ja! ¡Wee! ¡Ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Es como relajante! ¡Ah! ¿Estuvieron en un columpio antes? ¡Sí! ¿En el parque? ¿O patio de juegos? ¡Son muy divertidos! ¿Ven cómo mantengo el ritmo al inclinarme hacia adelante? ¿Cuándo va hacia adelante? ¿Adelante? ¿Adelante? Ahora me inclinaré hacia atrás. ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Atrás? ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es fantástico! Ok. ¡Vayamos por ahí! ¡Muy bien! Ahora intentaré saltar este cilindro giratorio. ¿Qué colores son estos antes que nada? ¡Sí! Son azul y amarillo. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Hey! ¡Miren estas! Sí, te balanceas sobre ellas. ¡Miremos los colores! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! Ok. ¡Muy bien! ¡Parecen blancos, ¿no? ¡Sí! Ok. ¿De qué colores son? ¡Hay dos de mis colores favoritos! Sí, empecemos de afuera hacia adentro. Bueno, este es el color naranja. ¡Sí! ¡Ya lo sabían! ¿Qué color es este? ¡Sí! ¡Amarillo! Y el centro del círculo es de color azul. ¡Sí! ¡Dos de mis colores favoritos! Azul y naranja. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Ja, ja! ¡Más balanceo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Beldaños para balancearse azules y naranjas! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Más desafíos! ¡Amo los desafíos! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy girando! ¡Aquí voy! ¡Wow! Ok. Contemos cuántas veces giro en el último. ¿Listos? ¡Aquí voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ahora estoy muy mareado! ¡Wow! 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 ¡Bien! ¡Ahora es momento de balancearme! ¡Wow! 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 ¡Ven cómo gira! ¡Ja, ja! ¡Hace que sea muy difícil pararse! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, aquí voy, rojo, verde, gris, jaja, wow, miren esto, jaja, sí, tenemos un tubo amarillo y uno gris blancuzco, wow, sí, muy bien, vamos, hey, miren esto, hey, si lo giran para la derecha, se ve así, esta es la dirección en que giran los relojes analógicos y se llama en sentido horario, sí, ¿ven eso? wow, miren esto, wow, vamos en el sentido opuesto, sí, esto es girar a la izquierda, ven, izquierda, izquierda y se llama antihorario, wow, jaja, wow, jaja, vamos, wow, aquí va, jaja, wow, jaja, wow, jaja, oh, jaja, ok, vamos, jaja, muy bien, digamos los colores, rojo, gris, verde, oh, esperen un segundo, jaja, dije verde, este no es el color verde, ¿qué color es? sí, es el color naranja, pero hay, miren aquí, soy tan torpe, este es el color verde, hagámoslo nuevamente, listos, naranja, verde, rojo, gris, jaja, buen trabajo, wow, 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 miren esto, es como una telaraña, jaja, miren, soy como un insecto en la telaraña, jaja, jaja, wow, qué gracioso, wow, jaja, jaja, sí, jaja, buen trabajo, jaja, miren esto, sí, ¿qué es esto? wow, jaja, este es un tobogán, sí, me encantan los toboganes, porque empiezas en la cima y la gravedad te lleva hacia la base y según lo inclinado que esté, eso determinará lo rápido que vas y también otras cosas como la fricción y la velocidad del viento y la resistencia, jaja, como sea, por ahora apuesto a que voy a ir muy rápido, jaja, aquí voy, tres, dos, uno, wow, jaja, ah, sí, eso fue genial, me encanta bajar por el tobogán, es tan rápido y me encanta aprender, jaja, jaja, wow, jaja, vamos a saltar en un trampolín, hey, miren esto, voy a saltar muy alto, wow, 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 jaja, ok, ahora voy a saltar muy bajo, ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha sido muy divertido jugar y aprender! ¡Sí! ¿Se divirtieron? ¡Sí! Yo también. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! 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 ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Blippi! 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 ¡Miren este lugar! ¡Es muy colorido! Y aquí es donde los niños vienen a aprender habilidades de circo. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Soy la entrenadora Crystal y les voy a enseñar habilidades circenses. ¡Sí! ¡Qué emoción! Primero hay que quitarse las zapatillas. Ok, me voy a quitar las zapatillas. Bueno, aquí vamos. Una zapatilla, dos zapatillas. Muy bien, ya me quité las zapatillas. Ahora vamos a aprender. ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es increíble! Miren todas las cosas geniales que hay por aquí. ¡Oh! ¡Sí! Como pelotas de malabarismo. ¡Ja, ja! Después las vamos a usar. ¿Plumas? ¿Qué hace esto aquí? ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Miren! Tenemos una cuerda floja. Después vamos a practicar equilibrio aquí. ¡Wow! ¡Un trampolín! ¡Estos son muy elásticos! Me dan muchas ganas de saltar. Pero quizás primero debería entrar en calor y elongar. ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! Parece una barra de la que puedes colgarte. ¡Wow! ¡Oh! ¡Una tela acrobática! ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué color es? ¡Sí! Esta es de color morado. ¡Ah! Y por aquí... ¡Hay otra! Esta es de color amarillo. ¡Ja, ja, ja! Ok. Basta de jugar. Vamos a entrar en calor. Así podemos elongar y divertirnos un rato. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hey, Blippi! ¿Listo para entrar en calor? ¡Sí! ¡Estoy listo! Vamos a ir y volver corriendo hasta la pared azul para preparar nuestros cuerpos para entrenar. ¿Listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mírenme! ¡Estoy corriendo! Muy bien. Formemos un círculo en el medio. Ok. Círculos con los brazos hacia atrás. Tenemos que preparar nuestros brazos para colgarnos de la tela y el trapecio. ¡Wow! Ahora hacia adelante como si estuvieras nadando. ¡Bien! ¡Mírenme! Estoy haciendo círculos grandes con mis brazos. Ahora vamos a sentarnos como mariposas. Juntamos las plantas de los pies para formar una mariposa. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estoy aleteando como una mariposa! ¡Sí! Las mariposas primero son orugas. Y después de una metamorfosis, se convierten en hermosas mariposas. ¡Ja, ja! Ok. Cierren sus alas y estírenlas hacia adelante. Vamos a volar hasta la luna. Sujeten sus pies. ¿Listos? Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡despegue! Hagámoslo una vez más. Esta vez contamos desde tres. Tres, dos, uno, ¡despegue! ¡Sí! Muy bien. Ahora nos ponemos de pie. ¿Entraste en calor? ¡Sí! Bien. Vamos a hacer cosas de circo. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¿Vieron lo alto que saltaba? ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren lo que hace ella! ¡Ja, ja! ¡Es genial que los niños puedan venir aquí a aprender habilidades circenses! ¡Guau! ¡Mírenla! ¡Guau! ¡Es muy buena usando tela acrobática! ¡Miren lo que hace! ¡Guau! ¡Miren esta parte! ¡Esto es genial! ¿Ven esas hojas grandes de papel en la pared? ¡Sí! Tienen cosas escritas. ¡Sí! Como metas. Y una vez que las alcanzas, puedes escribir tu nombre en la hoja. ¡Vamos a verlo! ¡Sentarse en el aire! ¡Guau! ¡Eso significa que todas estas personas que escribieron su nombre aquí... ¡Sí! ¡Lograron hacerlo! Como Neil, Alisa, Jonah, Zoe. ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Veamos qué más! ¡Uhm! ¡Guau! ¡Vuelta con las piernas estiradas! ¡Guau! ¡Eso es difícil! ¡Pero miren todos los que lo hicieron! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Uh! ¡Malabares con seis clavas! ¡Guau! ¡Eso sí que es difícil! ¡Sí! ¡Y nadie logró hacerlo! ¡Guau! ¡Qué loco! ¡Mmm! Tengo una idea. ¿Qué les parece si elijo una de estas metas y trato de hacerla? ¡Eso suena muy divertido! ¡Ehm! ¡Oh! ¡A ver esta! Rodar hacia adelante parándose sin las manos. ¡Ah! ¡Parece divertido! Es como una voltereta, pero al final, cuando te paras, no puedes usar las manos. ¡Sí! Creo que tengo que intentarlo. ¡Va a ser muy divertido! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Ahora puedes ir a escribir tu nombre en la hoja! ¡¿En serio?! ¡Esto es asombroso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ahora vamos a escribir mi nombre! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡B-L-I-P! 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 ¡Ahora! ¡B-L-I-P! 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 ¡Guau! ¡Miren esta área! ¡Hay muchas cosas increíbles! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Parece un arco iris! ¡Guau! ¡Sí, tenemos algo morado! ¡Guau! ¡Aros morados! ¡Guau! ¡Miren esto! Y después tenemos unos aros azules. Tenemos unos aros verdes. Tenemos amarillos. Y tenemos unos aros rojos. Son un poco naranja, pero digamos que son rojos. ¡Y tenemos aros rosas! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Son muy coloridos! ¡Ey! ¿Qué forma es esta? ¡Sí! ¡Los aros son círculos! ¡Miren esto! ¡Guau! Quizás pueda hacer malabares con estos. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Se me cayó uno! ¡Qué gracioso! ¡Miren esto! También puedes girarlos en tu brazo. ¡Guau! ¿Qué tal si lo intento usando muchos aros? ¡Esto va a ser grandioso! ¿Listos? ¡Guau! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Miren esto! Este giro se llama panqueque. Y puedes practicarlo haciendo así. ¡Sí! Tratando de darlo vuelta. ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ja, ja! Ok. Vamos a guardarlos. ¡No nos olvidemos de este! Ok. Ahora que eso ya está organizado y guardado en su lugar, entonces podemos usar otras cosas. ¡Guau! Como esto. Esto parece una pluma de pavo real. ¡Guau! Los pavos reales son hermosos. ¿Alguna vez vieron un pavo real? ¡Guau! ¡Sí! Cuando abren sus alas se ven muy elegantes. Pero hoy lo que voy a hacer es tomar esta pluma de pavo real y tratar de hacer equilibrio. Ok. La voy a poner en mi dedo. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! Estoy haciendo equilibrio tratando de que no se caiga al piso. ¡Guau! Puedo hacerlo parado en el mismo lugar o también puedo hacerlo mientras me muevo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué difícil! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Miren esto! ¿Listos? Voy a intentar ponerla sobre mi nariz. ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy haciendo equilibrio! ¡Ah, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué gracioso! ¡Guau! ¡Hacer equilibrio es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más tenemos aquí? ¡Oh, miren! Tenemos unas... ¡Oh! ¡Ja, ja! Uno, dos, tres platos. ¿Y de qué color son? ¡Sí! Azul, rojo, ¡sí! ¡Y amarillo! ¡Ja, ja! Ok. Usemos el azul, que es uno de mis dos colores favoritos, y hagámoslo girar. ¡Guau! ¿Eso es? ¡Sí! ¿Ven cómo gira y se mantiene en equilibrio? ¡Sí! Bueno, hey, estos platos son de plástico. No intenten esto en sus casas, con los platos de su casa, porque si se caen, se rompen. ¡Guau! ¡Sí! Estos son platos de circo. ¡Guau! ¡Gira, gira, gira! ¿Listos? ¡Guau! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ok. No voy a intentarlo otra vez. ¡Ja, ja, ja! Ok. Guardemos esto y veamos qué más hay. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Muchas pelotas de malabarismo! ¡Sí! ¡Ya me conocen! ¡Me encantan los malabares, ¿o no? ¡Sí! Ok. ¡Ah! ¡Cuántos colores! ¡Miren esto! Esta me hace acordar a una abeja. ¡Sí! Las abejas son geniales porque hacen miel. ¡Ya! ¡Me encanta la miel! Bien. Esta es de color rojo y negro. Y azul y blanco. Verde y negro. Ok. Voy a elegir tres pelotas. ¿Qué tal? Ah. Estas tres. ¡Ja, ja! Muy bien. ¿Listos? Me arrodillaré y empezaré a hacer malabares. ¡Guau! Hacer malabares es muy divertido. Es bastante difícil. ¡Guau, guau, guau! Pero si practicas mucho, puedes hacer muchas cosas increíbles. ¡Ja, ja! ¡Sí! Muy bien. Ahora miren esto. Voy a hacer malabares con todas estas. ¿Listos? Ok. Esto va a ser muy difícil. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Qué gracioso! Muy bien. Ahora debería juntarlas. Muy bien. Veamos qué más hay por aquí. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Aros hula hoop! ¡Sí! ¡Me encantan los hula hoops! ¡Sí! Tomemos algunos de estos. Muy bien. ¡Síganme! ¡Guau! ¡Tome tres hula hoops! ¡Sí! ¿De qué colores son estos aros? ¡Sí! Este es naranja, amarillo y rojo. ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Qué buen hula hoop! ¡Sí! ¿Este? ¡Sí! Es azul con brillo plateado. ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Cuál es su color favorito? ¡Guau! Ese es un gran color. Mis dos colores favoritos son el azul y el naranja. ¿Y este? ¡Sí! Este es de color morado y tiene destellos plateados brillantes. ¡Sí! ¡Usemos este! Muy bien. Primero voy a intentar hacerlo girar en mi brazo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! Muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Sí! Tengo una idea. Ahora que están en el suelo, podemos separarlos y tratar de saltar de uno a otro. ¡Sí! Muy bien. ¿Qué tal si saltamos como ranas? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡YES! ¡Bien hecho! ¡Gien hecho! ¡Bueno! ¿Pien hecho! ¡Ya! ¡Wow! Sí, y vamos a intentar hacer equilibrio sobre ella. Parece muy difícil porque es muy pequeña. ¡Wow! Muy bien, intentémoslo. Bien, súbete a esta plataforma y te vas a parar bien derecho y mirar hacia allí. Muy bien. Yo voy a quedarme aquí por si te caes. Está bien. ¡Perfecto! ¡Aquí voy! ¡Wow! 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 Me caí, pero está bien. ¡Hagámoslo de nuevo! Aquí vamos. ¡Wow! ¡Me caí de nuevo! Pero fue muy divertido. Muy bien, intentemos una tercera vez. Aquí vamos. Puedo hacerlo. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Lo estoy haciendo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Vieron eso? Sí, fue muy difícil. Y se siente muy bien lograr algo que es súper difícil. ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Ok. Primero voy a empezar rodando. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Y ahora, equilibrio. ¡Wow! 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 Y ahora, caminar con las manos. ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí! Pero, este es el final de este video. Y si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Suscríbete! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¿Listos? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡B-L-I-P-I! ¡P-I! Gracias por ver el video